Que brille la luna, que brille el sol, que brille la calva de ese señor, que brille la luna, que brille el sol, que brille la calva de ese señor, soy calvo, 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 calvo. Si tú no eres calvo, tú no eres de mi coro, si tú no eres calvo, tú no eres de mi coro, si tú no eres calvo, tú no eres de mi coro, soy calvo.